El recorrido de prevención y vigilancia Durante un recorrido de prevención y vigilancia en la región 233 en la avenida Rancho Viejo, en Cancún, Quintana Roo, fueron aseguradas 4 personas con más de 27 kilogramos de pirotecnia. Los detenidos se identificaron como Aníbal N. de 30 años de edad, Rodrigo N. de 28 años, ambos originarios de Puebla, así como Eugenio N. de 26 años, originario de Quintana Roo, y Cintia N. de 45 años, quienes a notar la presencia de los policías se pusieron nerviosos, por lo que los elementos se bajaron de la unidad para cuestionarles a qué se dedicaban. Las 4 personas mencionaron la venta de pirotecnia, motivo por el cual se les solicitó el permiso correspondiente para poder vender. No contando con dicho permiso, se procedió a su aseguramiento y posteriormente fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, así como la pirotecnia asegurada.